¡Hola chicas! ¿Cómo están? Yo soy Aliba y estoy feliz de que me estés acompañando en un video nuevo. Esta vez seguimos con la serie de Make Up Bueno, Bonito y Barato, pero estamos realizando un maquillaje para la noche del 15 de septiembre, así que te invito a que te quedes y veas cómo es que lo realicé. Voy a empezar con esta Mixing Palette. Voy a tomar esta paletita para poner mi prebase de párpado. Como tono de transición voy a utilizar este polvo de que Jerja vive en el tono terracota. Lo voy a poner como tono de transición. Voy a utilizar este tono red de que Jerja vive, es igual a una sombra individual. Lo voy a poner en mi párpado móvil. Lo voy a poner en mi párpado móvil. Y voy a agarrar esta brochita que se llama Mariel. Con esta voy a poner solamente un poquito en esta área. Un poquito nada más. Ahora voy a poner encima de este blanco, este Glitter Pop, es en el tono white, es igual. Son los mismos tonos, nada más que uno es con brillo y el otro es con brillo. Lo voy a poner encima de este. Ahora voy a tomar el Glitter Pop en tono esmeral. Es este, lo voy a colocar. Voy a hacer un delineado. Voy a tomar la misma sombra que puso en tono red, lo voy a poner encima del blanco. Voy a tomar la misma sombra y la voy a colocar en mi zona de lagrimal. Voy a tomar esta de paleta Mixing Palen, Shimmering y Blush. Voy a tomar el tono. Voy a tomar el iluminador, lo voy a poner en la parte de aquí de mi lagrimal. Un puntito nada más. Solo puse un poquitín. Ahora voy a poner mis pestañas de Tango en el número 30 con el pegamento de Duo. Voy a poner máscara de pestañas en lo que se seca mi pestaña. Ahí está. Ahora sí voy a colocar mi pestaña. Ahí quedó. Para mi rostro voy a poner esta agua de rosas de Diamond Mewed. Lo voy a poner como fijador, como primer. De base voy a utilizar estas bases en barra de Kijay. Una es una oscura y una más clara, pero las voy a mezclar para que den el tono de mi rostro. Vamos a hacer la mezcla. Como ven está bastante oscura, pero ahora lo voy a mezclar con este en barra. Vean chicas el resultado. Mezclamos los dos tonos en barra, uno claro y uno oscuro. Este es el resultado. En cámara se me ve como que más blanca, pero yo me veo aquí en el espejo y se me adaptó bien al tono de mi piel. No se me ve blanca como en pantalla. Tal vez sea por mis luces. Pero sí se me adaptó bien, muy bien al tono de mi piel. Me gustó la combinación que hicimos. Para contornear voy a estar utilizando la Mixing Palette. Es de los nuevos lanzamientos. Esta es la que voy a utilizar. Voy a hacer mis correcciones con esta. Adiós. 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 con este polvo translúcido y voy a poner este de Javive para contornear vamos a retirar el exceso voy a regresar con la Mixing Palette, la Shimmering y Blush voy a tomar este blush, lo vamos a poner en la chapita con esta misma paleta voy a agarrar el mismo iluminador y lo vamos a estar poniendo en estas partes también voy a poner un poco en el hueso de mi ceja voy a tomar este también que es nuevo lanzamiento, es este EJ Bone Pencil, esta es su forma que tiene con esto voy a hacer la ceja de labial voy a utilizar esta tinta de quejel Javive en el tono red vamos a utilizar la misma agua de rosa que utilizamos como private y vamos a sellar nuestro maquillaje con esto y ya damos por terminado espero que les haya gustado este es el resultado, es una propuesta muy muy sencilla muy sencilla que la podemos hacer, espero que te haya gustado, déjame en los comentarios que opinas si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas pero sobre todo que activas la campanita para que youtube te vise cada vez que yo suba un video nuevo bueno chicas les mando un beso, nos vemos a la próxima, chao chau 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 chau